Este es Silo de Silvete de Yotú, Silvete de Yotú, estamos dentro del tanque de serenador de la quebrada Aguarrús, que verte sus aguas y sus residuos al río Cayo Alejo, hoy martes 26 de septiembre de 2023. Continuamos con el ejercicio de mostrar el impacto ambiental de este tanque de serenador, que está recibiendo muy poca agua porque el agua se está desviando hacia el colector. La temperatura ya de 28 grados centígrados, va subiendo la temperatura, va calentando el día, cuando nos acercamos al mediodía de hoy, martes 26 de septiembre de 2023. Y como de costumbre, hacemos los informes de la quebrada Aguarrús, su tanque de serenador y el río Cayo Alejo, a estas horas cuando nos acercamos al mediodía de este martes 26 de septiembre de 2023. Seguimos pues en el ejercicio de contar un poco cómo se desarrollan las actividades acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Seguimos mostrándoles cómo se desarrolla la parte ambiental acá entre las Comunas 20 y la Comuna 19 de Santiago de Cali, para allá la Comuna 19, para acá la Comuna 20. Sí, lo voy a decirte en YouTube, el informe de cómo está la quebrada Aguarrús y cómo está la Comunidad a estas horas.